Creo que hay que hacer varias cosas. Una, no perder la curiosidad por saber qué están haciendo los otros. Alimentarte constantemente. Tener el rigor de preguntarte todos los días qué quiero contar, qué quiero hacer. Verte al espejo y cuestionarte qué estás viendo y si te gusta lo que estás viendo. Y si no, preguntarte por qué y entrar en esa reflexión. Así empecé a hacer esto, porque era público. Veía cosas que me hacían reaccionar de cierta forma y que inevitablemente tenían que ver conmigo y me hacían preguntarme cosas personales. Y a raíz de ese ejercicio es que de repente dije, oye, pues yo quiero hacer lo mismo. Quiero pasarme del otro lado y contar una historia muy personal y detonar una reflexión en otra. Para mí es importante la colaboración. Siempre que he escrito un guión, lo he co-escrito con alguien. No nada más porque no tengo una formación de escritor, sino porque para mí es bien importante esa primera reacción. Cuando tengo una idea y de repente a ti te puede parecer increíble, la pongo en la mesa y veo la reacción de la persona que tengo enfrente, ese primer colaborador, y esa reacción me afecta. Y yo necesito de esa afectación para seguir. Tan importante es la idea que tienes como el equipo que creas. Es ese equipo el que te complementa y que tiene que estar de tu lado, tiene que compartir tu idea y sobre todo que entenderla. Para mí eso es bien importante. Otra parte importante de materializar las ideas es no tenerle miedo al miedo. El miedo es una parte bien importante del proceso creativo, yo creo. Es vital porque te dice que estás tomando un riesgo, te recuerda que estás haciendo algo nuevo. El miedo es indispensable para la carrera de un actor, de un director. El ejercicio es exponerse ante un público, es desnudarse de una forma metafórica y a veces literal, frente a un público, mostrar eso que aparentemente solo te pertenece a ti y compartirlo. Si eso no te da miedo, pues hay que hablar con esa persona y ponerla en la portada de Forbes y que nos cuente su historia. El miedo viene de la mano de esos proyectos que cambian tu vida. Si hago una revisión de lo que he hecho hasta ahora, quizá lo que más miedo me ha dado ha sido lo más exitoso siempre. Cuando iba en un avión a Londres a filmar esta película, me estaba cagando de miedo. Me iba a un mundo que no controlaba, que no conocía, al que no pertenecía. Y esa sensación es bien rica además, adictiva de alguna forma. Sobre todo porque además te das cuenta que bueno, después las cosas terminan y es solo un proyecto y hay el chance de reinventarse, hay el chance de replantearse las cosas y de tomar nuevos riesgos que en el mejor de los casos te darán miedo. Ciertos proyectos que he escogido en mi vida me han dejado claro que hay que estar bien seguro de por qué estás en algún proyecto, por qué aceptas subirte a un barco con alguien, más como actor diría que como director. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho como director, pero como actor es distinto porque eres la herramienta de otro, eres el vehículo para que otro cuente su historia. Y hay que estar muy seguro de por qué tomas la decisión de subirte en esa aventura con alguien. Si no está claro, como boomerang se te va a regresar y te lo van a recordar toda tu vida, sobre todo con el cine. El cine requiere de tal energía de tu parte, toma tanto tiempo, se vuelve tan intenso que si lo estás haciendo por dinero lo más probable es que sea una experiencia deprimente. Sí, trato de encontrar algo que me motive a seguir. No soy fatalista, aunque siempre contemplo el peor resultado, pero luego inmediatamente busco algo positivo alrededor de eso. Y generalmente de las malas experiencias es de las que más aprendes. Yo creo en las películas y en general en las obras de arte que nos hacen preguntas, que nos obligan a llegar como público, como consumidor a una conclusión. Y por ende es un agente de cambio, ¿no? Porque eso, porque genera reflexiones, en el mejor de los casos debates y eventualmente un cambio en la perspectiva del público. El cambio está en uno mismo para que eventualmente pueda ser colectivo y eventualmente suceda. Pero sí nos tenemos que saber capaces de cambiar nuestro entorno. Y ahí es cuando te involucras y te das cuenta que no estás solo en ese viaje y te empiezas a reconocer en otros y a sentir parte de algo más grande y eso en el mejor de los casos te motiva a llegar aún más lejos. ¡Gracias!